Señora Legonis Emilio, a toda su familia, bueno pues de igual manera hoy saludamos a todos los presentes, esta bonita tarde, bueno pues de gracias por compartir hoy la presencia de Sonido Mencedor para ustedes entonces, bueno pues ya nos acompaña video filmaciones en poblano directamente desde Cualar Guerrero a la madrina de video filmación al profesor Santos, a su esposa, Vinila Faustino, un acerdazo bueno pues que hoy hayan invitado al profe a venir a grabar a todo lo bonito de esta bonita fiesta y a nuestra princesita Ladies, que bueno pues hoy está de mantela largo, se pierde su bautizo de igual manera queremos saludar a nuestro amigo Jaime Guzmán de igual manera a su señora esposa Mariela Vargas a los papás de nuestra princesita Ladies, que bueno pues hoy están echando la casa por la ventana este bonito día a los madrinos de igual manera, a la madrina, que bueno pues hoy ustedes están acompañando a nuestro señor Nueva York de igual manera bueno pues vamos a iniciar un pedido por ahí, saluditos a la gente bonita que ya nos acompaña poco a poquito bueno pues vamos a bailar, también viene un grupito sorpresa el Grupo Soberano ya hay unos minutitos más el Grupo Soberano la Comisión de Seguridad la Comisión de Seguridad Desde que me dejaste No te olvides de ti Que he extrañado Desde que te marcaste No te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quedo No te arrepentiste Si nadie te está buscando No te olvides de ti No te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quedo No te arrepentiste Si nadie te está buscando Yo ya me olvides de ti Ahora ya me buscamos A cada rato me llamas No te vas a hablar tu teléfono Yo ya vivo de ti Y yo ya vivo de ti Y yo ya vivo de ti Y yo ya no te quedo No te arrepentiste Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No te vas a hablar mi teléfono Yo ya vivo de ti Y yo ya vivo de ti Y yo ya vivo de ti Y yo ya vivo de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!